A veces y sin querer presionamos un atajo de teclado donde desaparece el cuadro delimitador Pues bien, hoy te voy a enseñar las dos formas para extraerlo Vamos con la primera, presionas la tecla E en el teclado y te aparece el cuadro delimitador Ahora voy a seleccionar la herramienta de la flecha negra Y la segunda forma es activando el cuadro delimitador Te vas al menú ver y vamos a elegir la opción que dice mostrar cuadro delimitador Y ahí lo tienes Te invito a seguir viendo mis otros videos Suscríbete a mi canal y te espero en la siguiente lección Cuídate mucho, chao